La competición. Actualmente la competición, Shiai, comprende las modalidades de combate y kata. El combate se desarrolla de forma individual, entre contrincantes. Las katas se ejecutan delante de un tribunal encargado de puntuar a cada participante. En el caso del judo se compite por parejas, pues todas las katas tienen un atacante, uke, y un defensor, tori. Cada combate está dirigido por un árbitro central y dos auxiliares, sentados en esquinas opuestas del tatami, que deben ayudar al árbitro. Frente a cada tatami hay una mesa con tres oficiales de organización que controlan el tiempo transcurrido, los marcadores de puntuación y los resultados de cada combate realizado. Estos oficiales indican al árbitro el final de cada combate y señalan en el marcador las puntuaciones que el árbitro va indicando, con voz y gestos claros, que se vea y que se oiga. El judo es la ciencia que estudia los poderes potenciales del cuerpo y de la mente para aplicarlos en las competiciones. Puntuación durante el combate El hipón es un punto completo. Pone fin al combate estableciendo el vencedor del mismo. Al conseguir el hipón, el árbitro deberá gritar esta palabra levantando un brazo al aire. En las competiciones oficiales de judo existen cuatro maneras de conseguir un hipón, suficientes para ganar el combate. Proyección, luxación, estrangulación e inmovilización Proyección Se consigue cuando el judoka lanza a su contrincante limpiamente, con ímpetu y decisión, haciéndole caer al suelo sobre la espalda. Ha efectuado una técnica, por lo que obtendrá un hipón y será el vencedor del combate. Luxación al codo Se produce cuando un judoka sufre un control en el codo, palanca. Entonces deberá dar dos golpes en señal de rendición si no quiere ser lesionado. Estrangulación Se obtiene cuando el atacante, mediante sus brazos y piernas, priva del suministro de aire o del riego sanguíneo a su adversario. Inmovilización Categorías del judoka en la competición En el judo existe la categoría masculina en las modalidades de Y la categoría femenina con las modalidades de menos de 48 kilos, menos de 52 kilos, menos de 57 kilos, menos de 63 kilos, menos de 70 kilos, menos de 78 kilos y más de 78 kilos. Además de estas siete categorías, existe la denominada categoría libre, en la que pueden participar judokas de cualquier peso. En la alta competición de judo se demuestra el verdadero carácter del deportista. Su concentración y el respeto por el contrario y la ausencia de rencor e ira marcan la esencia de un deporte donde se hace efectivo el desarrollo mental y físico que debe conseguir en su vida cualquier persona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!